¡Juntos, Juntos, Juntos, Juntos! ¡Juntos, Juntos, 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 Juntos! ¡Juntos, Juntos, 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 Juntos! Muchas gracias por las palabras, por todo, por estar aquí, por siempre tener la comunicación, porque la hemos tenido, para poder trabajar todos juntos, como lo dice el lema, por un futuro mejor. Y bueno, pues, ¿qué me queda más que decirles? Seré muy breve. Agradecer la confianza de todos y cada uno de ustedes. Agradecer que siempre podemos hacer cosas, agradecer la disposición, porque gracias a ello nos damos cuenta de que podemos hacer cosas siempre en beneficio de nuestra actividad productiva, de nuestras familias, que es lo más importante, y todos juntos en beneficio de nuestro municipio. En esta entrega del programa de Mi Ganado Productivo 2023, es una muestra de que, pues, simple y sencillamente estamos al pendiente y atentos de las necesidades que tiene nuestra gente, que es muy productiva. Sabemos que las necesidades son muchas, sabemos que a veces no nos alcanza para poder nosotros solventar todas y cada una de las necesidades, pero ahorita, como lo decía Leonardo, y yo siempre lo he dicho, tenemos que ir de poco a poco distribuyendo los recursos públicos con la finalidad de que la mayoría de la gente pueda obtener un beneficio, pero sobre todo, como es el caso que hoy nos ocupa, que podamos nosotros estar atendiendo una de las principales actividades productivas de nuestro municipio. Ya lo decían hace un rato, no hay que olvidarnos de lo que nos enseñaron nuestros padres, no hay que olvidarnos de ese legado, de esa herencia, porque gracias a ello yo me atrevo a decir que es por lo que muchos estamos aquí, es de lo que nos manteníamos, es de lo que se mantenían, y necesitamos seguir trabajando para que esta actividad no muera, para que la fortalezcamos, pero sobre todo, para que generemos mejores condiciones para nuestra gente. En la entrega de este programa, como ya lo comentaban en la descripción técnica, estamos hablando de que va a beneficiar a poco más de 256 productores, en donde hay una inversión tripartita por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno municipal, y por parte de los beneficiarios. Y también quiero agradecer al gobernador, a nuestro gobernador, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, por todo el apoyo que ha tenido, por las instrucciones que le giran aquí a mi amigo Paulo, que me dice a cada rato, bueno ahorita me estaba diciendo incluso, cuando tenemos reunión siempre nos recuerdan a Pénjamo, para que le echemos la mano lo más que podamos, y muchas gracias Pablo por tu conducto, llévalo un agradecimiento a nuestro gobernador, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y también llévalo un aplauso, les pido un aplauso para el gobernador, porque realmente, pues no nos ha dejado solos. Y si hay alguien que nos ha apoyado, aunque mucha gente le parezca o no, pero tenemos que hablar con realidades, es el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y yo les digo que en este caso, ahorita decía Leonardo, nos toca ir a un informe de gobierno, y cuando se ve la magnitud de lo que se ha hecho, sabemos que hay mucho por hacer, pero yo creo que no se ha estado de manos cruzadas. Y que realmente se demuestra que haciendo equipo entre sociedad y gobierno, se pueden lograr muchas cosas. No se trata de temas de grilla, y eso sí lo quiero aclarar y decir con toda la fuerza. No se trata de temas de grilla, se trata de siempre ver por la gente, por nuestra gente, por buscar cómo hacer, rendir ese presupuesto para que nos alcance, para direccionarlo de la mejor manera, y que no sea un gasto, sino que sea una inversión, como el día de hoy lo vemos. Esto, que se entregue el día de hoy, que si es forraje, que si es alimento, que si es equipamiento, pues simple y sencillamente es con la finalidad de que seamos más productivos, de que se pueda apoyar en algo, a nuestros productores, y que con esto queda de manifiesto, que realmente haciendo equipo todos juntos, logramos más, y que de poco a poco podemos llegar mucho muy lejos, como lo hemos estado demostrando. Pues a mí no me queda más que agradecerles mucho a todas ustedes, felicitarlos, porque han confiado, han confiado en el gobierno municipal, han confiado en el gobierno del Estado, y digo han confiado, porque si no hubiera confianza, pues no se depositaba la parte de cada beneficiario, ¿no? Han confiado, porque si no, pues no tendríamos la comunicación y la coordinación que tenemos hasta el día de hoy. Y a eso los seguimos invitando, a que sigamos confiando, a que sigamos haciendo equipo, a que sigamos trabajando, todos juntos, por un futuro mejor, pero sobre todo, fortaleciendo lo que más beneficia a lo que más queremos, que son nuestras familias. Muchas gracias, felicidades a todos, que tengan un excelente día, y que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. ¡Guanacuaco, la empresa de México!